Vengo a llevarme mi papura para que salga conmigo A dar la vuelta para gozar y a practicarle conmigo Y si el amigo que no quiere estar no quiere que lo abandone Yo einudo de favor a ti y veras que no se omünde Y vos itensais��ayvanta y digánosas para que salga conmigo Y si el amigo que tirara la vuelta para gozar ¡Vamos, vamos, dale!